No, Sofía. Definitivamente no. No puedo colaborarte en lo que me estás pidiendo. ¿Por qué no, mamá? Alguna vez tienes que estar de parte mía. No siempre puedes defender a Fernando. Y a mí, que soy tu hija, no me escuches. Sofía, comprende que trato de ser imparcial para evitar injusticias. Mamá, Fernando es demasiado dominante. A veces resulta imposible poder soportar sus celos desmedidos. Nada se te quita si hablas con él y le pides que se comporte un poco más racional conmigo. ¿Cómo puedo exigirle eso? Si tú haces exactamente lo contrario, Sofía, tú estás faltando con tus obligaciones conyugales. Mamá, eso es algo distinto. Eso es algo... Es lo mismo, Sofía. Y de ahí se desprenden todos los males. En sus circunstancias es apenas lógico que se comporte de una forma agresiva y desconfiada. Ningún hombre aguanta lo que tú le estás haciendo a él. Si no puedes ayudarme, por lo menos recomiéndale que no gaste el dinero a manos llenas. No puedo hacer eso porque él tiene sus derechos. Es tu esposo. Eso no le autoriza para que derroche el dinero que tú le das. Comprende, Sofía. Fernando es un hombre de clase que está acostumbrado a un nivel de vida muy exigente. Si comienzo a ponerle reparos, terminará aburriéndose. Y podría separarse de ti y abandonarnos. Y necesitamos de su apoyo porque muerto Bernardo es el único hombre de esta casa. Te olvidas del abuelo. Él también es un hombre. Mi papá es tan solo un anciano inválido que en vez de representarnos, nos hace quedar mal. Sofía, ¿por qué no en vez de quejarte de tu esposo tratas de acercarte a él y comprenderlo? Si lo aceptas como es tu deber, ya verás que todo va a cambiar favorablemente. Sofía, no esperes mucho de mí porque como tú misma me lo dijiste alguna vez, no tengo derecho a intervenir más de la cuenta en la intimidad de ustedes. La solución está en tus manos. Que tengan buena noche. Lo siento, Norma. Esta vez no puedo ayudarte. ¿Cuándo vas a estar de mi parte? Siempre defiendes a Fernando. A mí ni me escuchas. ¿Trato de ser imparcial? Pues resulta muy difícil soportar los celos de Fernando. Al menos recomiéndale que se comporte racionalmente conmigo. ¿Le puedo decir algo cuando tú ni siquiera cumples con tus obligaciones de esposa? Está bien. Olvídalo. No, no le digas nada. Aquí no tengo por qué meterte en mis asuntos personales, pero al menos recomiéndale que no gaste el dinero a manos llenas, mamá. Yo no puedo limitarlo. Si lo hago, es capaz de dejarnos y nos quedamos sin respaldo. Fernando es el único hombre de esta casa. ¿Te olvidas del abuelo, mamá? Él también es un hombre. Por Dios, Norma. Mi papá es un viejo inválido, incapaz de representarnos. En vez de quejarte, trata de acercarte a Fernando, de entenderlo. La solución está en tus manos. Que pasen buena noche.